Más que fiesta, es la expresión pura de gratitud hacia las mujeres que se han comprometido con la vida y con la comunidad. Si va a ser algo muy demostrativo de nuestro cariño, estamos preparando algo que nosotros queremos hacer y no te podemos contarte más porque es sorpresa. Y si te seguimos contando, más cerquita de la fecha y hay muchas de las mujeres que hemos homenajeado que te escuchan. Entonces, hasta ahí sí, después damos la fecha. Bueno, qué bueno que esté este equipo porque acá hay parte de las grandes mujeres que lo conforman para anticipar otra actividad exitosa. Bueno, la actividad que vamos a hacer mañana es una disertación del doctor Arnoldo Calvermater, que es el director del sanatorio dentista de Libertador. Y bueno, estamos invitando a todas las mujeres que les interese la salud del corazón. Es un tema súper importante, especialmente en la mujer, con los cambios hormonales, con la cuestión de la edad. Entonces, bueno, esperamos que se acerquen mañana a las 19 horas en el salón de Creerme, que es Otto Sagemuller 878. Y bueno, van a poder preguntarle en vivo y en directo a él, que les va a responder todas las dudas que tengan. Y bueno, lo que sí les pedimos es que nos confirmen, por favor, a los números que les dejamos ahí en el folleto. Yo no me acuerdo de memoria todos los números, les puedo dar el mío, que es el 343-751-201. Y bueno, las esperamos 19 horas para dar esta importante charla. Bueno, el corazón no puede esperar, me encantó esa frase para acompañar el corazón. Si nos queremos, tenemos que conocernos. Y si nos conocemos, debemos cuidarnos. Es importante saber que somos el resultado de pequeñas, grandes cosas. Y eso sí es importante que especialistas como el doctor Calbel Mater se disponga mañana en esta comunidad de conocer a un grupo de mujeres homenajeadas, que hicimos una invitación muy especial. Nosotros estábamos agradeciendo, antes que ustedes lleguen, porque nos comunicó Rubén Hilda, que viene. Y para nosotros, y que ya han confirmado varias mujeres, que desde el 2014 hemos empezado a homenajearlas y la hemos visto a todas. Nuestro corazón solamente dice, gracias mujeres, que se dejan expresar el cariño que tenemos. Es importante dejarse querer. A veces las personas, no porque tengo esto o tengo aquello, o no porque no tengo ganas, o no. Pero es importante recibir afecto. Más que nunca en estos tiempos necesitamos de estar contenidas con verdaderos afectos. Y nosotros no tenemos ningún interés sobre esas mujeres hermosas, maravillosas, que nos han enseñado a nosotros con su experiencia, con la historia que nos han contado, de que se puede, se puede hacer lo que hacemos, unidas, respetándonos, sabiendo que Crespo es una ciudad donde funciona porque hay pequeños, grandes grupos, asociaciones, trabajando por lo que uno cree. Y eso hay que festejarlo. Así que, bueno, vuelvo a reafirmar que mañana está abierta esta puerta de este salón, pero más que nada está abierto nuestro corazón. Mujeres, déjense amar. Déjense expresar la gratitud que tenemos un grupo de mujeres, de creerme, pero además de mujeres de toda la ciudad. Queremos decirles que las valoramos, que desde ese día en que las escuchamos aprendimos a quererlas de otra manera. Y que, mira, Marta Bauer estaba en la puerta de su casa, muy hermosa, paradita, y nos recibió con sus 91 años. Decime si eso no es vida. Decime si no debemos hacer un alto para mirarnos, para escucharnos, para decirnos que nos quieren y que las queremos. Porque cuando ellas vienen, nos demuestran también que nos quieren. Bueno, un lugar espectacular. No me canso de mirar cómo ornamentaron todo y lo armonioso que es para justamente estas actividades. Sí, este lugar, la verdad que somos privilegiadas y bendecidas por tener este espacio que nos han cedido. Y bueno, acá las esperamos con el corazón abierto, con muchas ganas de verlas. A cada una de las mujeres homenajeadas les hemos expresado personalmente nuestra gratitud. Y esta semana que salimos a invitarlas también, les dijimos algunas que no las volvimos a ver, pero siempre están en nuestro corazón. Y bueno, no queremos olvidarnos de ellas. Queremos volver a encontrarlas, especialmente en este año que cumplimos 10, que estamos cerrando el décimo aniversario de Creerme. Gracias por recibirnos siempre. Y gracias al canal, a los medios de comunicación escritos que han sacado notas. Y nosotros siempre decimos que sin la ayuda de todos ustedes, nosotros no podríamos ir avanzando en el sentido de que debemos comunicarnos. Si es tan importante estos medios, imagínate entre nosotras, seres humanos, el diálogo, la comunicación es esencial para querernos.